La convención constitucional es una asamblea de 155 miembros elegidos 100% por votación popular. La convención mixta, no. Solo es elegida en un 50%. El otro 50 serán actuales parlamentarios elegidos por ellos mismos. Hoy tenemos una oportunidad histórica. Escribir juntos una constitución en democracia que garantice nuestros derechos, defienda nuestras libertades y nos une como chilenos. La constitución se escribe en plural. Yo apruebo. Chile aprueba. Convención constitucional. ¿Será natural que los del rechazo sean los dueños de los recursos naturales de todos los chilenos? No, no es natural. La que piensa, aprueba. Blanco es el color que va a dar a luz. Algo nuevo, algo nuestro, algo lleno de virtud. Una obra colectiva de tal magnitud que es capaz de un pueblo entero traerle plenitud. A cada generación le llega su momento. Pueblos originarios, mujeres, estén atentos. Que hay que asegurarnos unos cuantos asientos. Para darle a nuestra patria renovados cimientos. Yo apruebo. Yo apruebo. Blanca las pensiones de todos los abuelos. Pesquemos nuestros sueldos y subámosles el pelo. Blanca la salud para sentirnos enteros. Sentir la dignidad como un suave tercio pero. Blanco es el futuro que vamos a pintar. El blanco nada queda. Es hora de crear. Bienvenidos a lo hermoso de por fin despertar. Yo apruebo. Nueva constitución y convención constitucional. Como Asamblea Feminista Plurinacional, aprobamos. Queremos el fin de la violencia machista, no más femicidios. Juntas hacemos historia y aprobamos convención constitucional paritaria. Como Asamblea Feminista Plurinacional, aprobamos. Para que la paridad se haga costumbre en el Estado y en la sociedad. Y apoyamos la convención constitucional paritaria. En el ajedrez, como en la vida, todas las piezas deben trabajar juntas. Y el peón, el pueblo es el alma de la lucha. En la GFEM, nuestra táctica es aprobar. Nuestra estrategia es convención constitucional. Nosotros aprobamos una nueva constitución para garantizar los derechos de las niñas y los niños de nuestro país. Y apoyamos convención constitucional. El sueño de la alegría no llegó en 30 años. Imposible encontrarla estando obligado a trabajar a los 70. O sin poder asegurarle a tus hijos una vida digna. Una vida donde puedan imaginar y crear su propio camino. Porque ese sueño sigue ahí, intacto. Esperando que nosotros, y nosotras, el pueblo, comencemos a construir un país más justo. Es momento de encontrarnos. De respetarnos y respetar a todo ser vivo. De que nuestros paisajes vuelvan a ser nuestros. De que el conocimiento se esparza por cada lugar de nuestra geografía. Es tiempo de comenzar a construir nuestro propio camino. No será fácil y tomará un tiempo. Pero ya hemos llegado hasta aquí y esta vez no dejaremos que este nuevo Chile lo escriban sin nosotros. Por nuestros hijos e hijas. Por nuestros viejos y viejas. Y por nosotros y nosotras. Venceremos. Y será hermoso. Y será hermoso. Porque queremos que se respeten nuestros derechos. ¡Azaldea Constituyente! ¡Azaldea Constituyente! ¡Azaldea Constituyente! Chile necesita más encuentros fraternos. ¡Azaldea Constituyente! ¡Azaldea Constituyente! Chile necesita más encuentros fraternos. Aquí en la calle cabemos y compartimos espacio Los ciclistas, peatones y automovilistas De igual modo, aprobemos una nueva constitución Diversa y amplia Para construir juntos el país de todos Una nueva constitución para que los ríos sigan sonando ¿Quiénes protegerían mejor los recursos naturales de Chile? Los ciudadanos, por eso vota Convención Constituyente La Convención Constitucional es el organismo que le da mayor legitimidad al proceso Y cómo no, si sus integrantes serán 100% electos por ciudadanos y ciudadanas Es decir, primará la meritocracia por sobre la dedocracia a la que nos tiene acostumbrado la élite política La Convención Constitucional nos dará mayor confianza en el proceso Y por ende, mayor confianza en el resultado Yo apruebo por más justicia social y el bien común Yo apruebo por mejores pensiones Yo apruebo la Convención Constitucional hecha por todos los chilenos para que todos seamos parte de la historia Yo apruebo Apruebo, elegida por la gente Buenos días, caballero Buenos días, señorita ¿Cuánto sale la nueva constitución? Todo ciudadano o ciudadana que solicite el texto de la nueva Carta Magna Se le entregará un ejemplar sin costo alguno La solicito Su nombre Macarena Díaz Manuel Silva Delegado de la Convención Constitucional Apruebo, Convención Constitucional Mixta, no Somos más de 20.000 personas en situación de calle Sin acceso a vivienda, salud, trabajo ni educación Aprobamos la nueva constitución que garantice nuestros derechos La calle no es lugar para vivir y menos para morir Una nueva constitución sería de todas formas No es escrita por políticos Izquierda o derecha ¿Usted le entregaría su futuro a esos políticos en una hoja en blanco? Voto rechazo por sentido común Cada miembro de la Asamblea Constituyente costará casi 10 millones de pesos al mes 8.000 millones de pesos en dieta y asignaciones durante 7 meses Combustible, 326 millones Viáticos, 803 millones Pasaje en avión, 269 millones Secretaria, 700 millones Comité Técnico y Administrativo, 1.100 millones El Salón de Honor costará 900 millones Computadores, 157 millones El sistema de votación y audio, 167 millones Instalación eléctrica y cableado, 124 millones Correo y bases de datos, 187 millones Muebles, 115 millones Un total de 10.270.464.040 pesos En solo 7 meses Por sentido común, yo rechazo Yo voto por rechazo Porque estoy conforme con nuestra Constitución Pero sí quiero que la mejoren Creo que es necesario arreglar leyes Pero no que se eche abajo A mí la vida me ha enseñado Que no se deja de luchar hasta el último segundo Hasta la última pelota Hasta el último penal ¿Se acuerdan de los finales del 2015? ¿Del 2016? ¿O la final de Atenas del 2004? Cuando había que levantar match points Contra los alemanes Este 25 de octubre No puede faltar nadie Vota rechazo Chile, yo te quiero Chile, yo te quiero Chile, yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Voto rechazo por sentido común Políticos chilenos Acuerdan un plebiscito Para una nueva Constitución Las continuas protestas Y la presión de las élites Condujeron al referéndum Que le preguntará a la ciudadanía Si quiere una nueva carta magna Y con qué fórmula La consulta será en octubre Y pondrá Chile en el camino refundacional ¿Usted cree que el ciudadano común Va a participar en la redacción De una nueva Constitución? Para postularse hay que hacer campaña Y es carísimo Pero además ¿Quién garantiza Que las personas que lleguen a participar Tengan la experiencia Y preparación necesaria? La Constitución Mixta Al menos garantiza Que el esfuerzo Y gasto que está haciendo la sociedad Valgan la pena Que sea democrática Que participen los que tienen experiencia Con los que tienen un sueño La política es una mierda Es algo que todos hemos dicho alguna vez Que siempre son los mismos Que es puro pituto Que gana mucho Que no tiene ni idea de la realidad Pero no te voy a decir a ti Que la política es una mierda Porque tú Haces política todos los días Tú Que educas Promueves Marchas Actúas Te haces cargo Si la cambiamos juntos La política no es una mierda Por una Constitución Que no sea de izquierda Ni de derecha Sino de todos Evopoli El municipio de Las Condes Donde vive Carolina Tiene cuatro veces más recursos por habitante Que el de alto oficio Donde vive Antonia Reformemos el Estado Para que el lugar donde nazcas No marque tu futuro Chile necesita más encuentros fraternos Muchos creemos que la política Y los ciudadanos Estamos distanciados y divorciados ¿Qué tal si escribimos una nueva Constitución Con parlamentarios que ya escogimos Y ciudadanos que votemos todos y todas? Yo voto Convención Mixta Lo mejor para Chile Para ganar el partido No se necesitan solo mediocampistas Sino un gran equipo y diverso Donde los nuevos aires Se combinen con la experiencia Donde las que vienen llegando Se suman a las que han ganado Varios campeonatos ¡Vamos chicas! ¡Vamos Chile! ¡Te quiero ver! ¡CHI! ¡I! ¡L! ¡B! ¡Sí, sí, sí! ¡L! ¡Viva Chile! La Convención Mixta Es el mejor equipo Porque sumará parlamentarios En ejercicio Cuyo deber es hacer leyes Y ciudadanos Elegidos por todos Y todas Además Es más barata ¿Para qué gastar de más? Y no invertir esos recursos En las demandas sociales Convención Mixta Lo mejor para Chile La Convención Mixta Es lo mejor para Chile ¿Por qué? Esta fórmula evita el gasto En dos órganos Con facultades constituyentes Por eso Es más económica Como así La Convención Mixta Suma parlamentarios Que ya elegimos democráticamente Que ya están en ejercicio Y que les pagamos Para hacer leyes Con ciudadanos Que elijamos En una próxima elección Para que juntos Redacten La nueva constitución Este 25 de octubre Todos votamos Por la Convención Mixta Lo mejor para Chile ¿Quién redactará La constitución? En este plebiscito No solo tendrás Que votar Apruebo o rechazo Sino que también Elegir el mecanismo Que redactará La nueva constitución Si gana La opción Apruebo La Convención Mixta Es el camino Más eficiente Y equilibrado Para Chile Porque la integran Un 50% De parlamentarios En ejercicio Y un 50% De ciudadanos elegidos Especialmente Para esta función Convención Mixta Lo mejor para Chile Los canales de televisión Han transmitido La franja televisiva Acordada por el Consejo Nacional De Televisión De Televisión De Televisión De Televisión De Televisión Gracias.